Estas viendo 7 a las 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Viernes, feliz inicio de fin de semana. Soy Harry Ruiz, bienvenido a 7 a las 7 en español. Más adelante te contaré cómo nominar a la persona o grupo que marca la diferencia en tu vida para la campaña Héroes de la Comunidad. Iniciamos con noticias principales, presentadas por Abogados con Experiencia. Accidentes, no hay problema. Llama al 702-999-0000. Una familia quedó devastada después de que un padre de 7 muriera tras un robo de coche en el suroeste del valle. Jerry López, de 39 años, murió después de que un hombre de unos 30 años robara su camioneta en Durango Drive y Windmill Lane mientras el hombre intentaba evadir a la policía. López, que trabajaba como repartidor para una empresa de ropa de cama, conducía la camioneta de su familia al trabajo cuando fue asesinado. Seis de los siete hijos de Jerry y Karen López fueron adoptados a través del sistema de orfanato del Condado Clark. Una recaudación de fondos en línea para la familia López había recaudado más de 29 mil dólares hasta el jueves por la mañana. La policía dice que un hombre sospechoso de matar a una niña de 12 años tras atropellarla y fugarse en North Las Vegas a principios de este año ha sido arrestado. Brian Barajas, de 26 años, enfrenta múltiples cargos que incluyen posesión de un vehículo robado y atropellar y huir de la escena con una muerte como resultado. El accidente del 20 de junio dejó muerta a Yelina Tarango, de 12 años. Los registros judiciales muestran que se espera que Barajas comparezca hoy en el Tribunal de Justicia de North Las Vegas por cargos relacionados con el incidente. Un hombre acusado de confrontar a presuntos ladrones de auto disparando y matando a uno de ellos actuó en defensa propia, según su abogado. Christopher Hall, de 51 años, fue arrestado con un cargo de homicidio por la muerte de Rodrigo Mayablanco, de 28 años, quien recibió un disparo en la cabeza el 21 de diciembre en un complejo de apartamentos al este de Las Vegas. El abogado de Hall argumentó que temía ser atropellado por el vehículo que conducía Mayablanco. Dijo que Hall es un veterano militar con 13 años de experiencia que sirvió en tres periodos en Irak. No se pudo contactar a la familia de Mayablanco para hacer comentarios, pero su primo publicó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos para su funeral y repatriar su cuerpo a México. Un hombre condenado por vandalismo intencional de una planta de energía solar y que incendió su coche en el lugar fue condenado a dos años de prisión y ordenado a pagar más de 200 mil dólares en restitución. Mohamed Mesmarian, de 35 años, fue arrestado en enero después de ingresar al MGM Megasolar Array, a unas 30 millas al noreste de Las Vegas. Le dijo a la policía que prendió fuego al auto para enviar un mensaje sobre la energía limpia y por el bien común. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. El Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Condado de Clark ha emitido un aviso de humo para el domingo 31 de diciembre y el lunes 1 de enero. Esto por la calidad del aire debido a los fuegos artificiales que se lanzarán durante las celebraciones del Año Nuevo. Las personas que pueden ser más sensibles a niveles elevados de partículas y ozono incluyen personas con problemas respiratorios, enfermedades cardíacas, niños pequeños o personas mayores. Aquellos que son sensibles deben limitar la actividad al aire libre durante este tiempo y mantener las ventanas y puertas cerradas. Y en el pronóstico del tiempo, esta mañana estamos en los bajos 40 con los cielos nublados y se espera que la temperatura apenas llegue a los 60 durante la tarde. En el pronóstico extendido, podemos ver que el fin de semana estará también nublado con pequeñas probabilidades de lluvia, pero el sol podría regresar para el martes y las probabilidades de lluvia suben para finales de la siguiente semana. En Salud, presentado por Central World Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Zero Fatalities y Zero Coalition ofrecen un Lift Pass con descuento para un viaje a casa seguro durante el fin de semana de Año Nuevo. La oferta es parte del programa Cero Muertes del Departamento de Seguridad Pública de Nevada y es para crear conciencia sobre la conducción bajo los efectos del alcohol. Puedes obtener un Lift Pass con descuento desde el viernes 29 de diciembre hasta el lunes 1 de enero. Usa el código RINGITIN2023 para obtener 5 dólares de descuento en un viaje de lift. Deportes, patrocinado por Station Casinos, SCN Sports. Descarga la aplicación hoy. Se publicó el calendario del 2024 de las dos veces campeonas de la WNBA, las Vegas Aces, quienes comenzarán su búsqueda de un tercer título consecutivo el martes 14 de mayo cuando reciban al Phoenix Mercury a las 7 de la noche en la Make a Love Ultra Arena. Este será el primero de cuatro juegos seguidos en casa para las Aces al comenzar la temporada. Las demás rivales serán Sparks el 18 de mayo, Mercury el 21 de mayo y Fever el 25 de mayo, en lo que también será su racha más larga de juegos en casa del calendario. En economía, funcionarios de la ciudad y del condado se reunieron para discutir las medidas de seguridad para las celebraciones de Año Nuevo en Las Vegas. Hablaron de cierres de carreteras y una fuerte presencia policial en el Strip y en el centro de la ciudad. Metro dice que no se permitirán botellas de vidrio en el Strip y en Fremont Street a partir de las 6 de la tarde en la víspera de Año Nuevo. Además, no se permitirán bolsas grandes, bolsas para pañales ni carriolas. Vegasphere, la maravilla tecnológica más nueva del valle, no será parte de CES, la feria comercial de tecnología más grande del mundo que comenzará el 9 de enero. En una entrevista con el Review Journal, Gary Shapiro, presidente de la Asociación de Tecnología del Consumidor, que patrocina la feria comercial a la que se espera que asistirán 130 mil personas, indicó que el costo era demasiado alto para desarrollar un evento dentro del Sphere. Y en entretenimiento, una granja urbana local espera construir una comunidad en el Historic Westside. El colectivo Obodo opera una granja urbana en una propiedad de Medio Acre en la cuadra 1300 de C Street. La granja cultiva frutas y verduras frescas 11 meses al año con el objetivo de ayudar a las personas de la zona. Obodo alberca mercados de agricultores dos sábados, clases de cocina y clases de jardinería. Además, participa en las audiencias judiciales de desalojo para ayudar a las familias a permanecer en su vivienda. Para nominar a tu héroe de la comunidad, ve a la página rjespañol.com. En el menú, al final, está la sección Héroes de la Comunidad y ahí llena la información. Cada mes escogeremos a un héroe y podrá ganar tarjetas de regalo del supermercado La Bonita. Gracias por ver 7 a las 7 en Español, presentado por el bufete de abogados NACFIM. Busca Review Journal en Español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí el martes en 7 a las 7 en Español. Tengan un feliz año nuevo. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.